Este sábado pasado, por alguna casualidad, escuchando en el radio de mi automóvil, logré captar un programa que se llama En Frecuencia con tu Alcalde. Escuché cuando ya terminaba el programa de algún ciudadano que había pedido que le reconectaran el servicio de alumbrado público, cuando el alcalde de voz propia le decía que tenía que pagar una parte de lo que cuesta la reparación, para que le dieran el servicio efectivo dentro de los primeros 15 días, y si no que lo fueran a ver a él personalmente para que le diera ese servicio. Y quedó en mi mente alguna reflexión. ¿De cuándo acá tenemos que pagar por cada servicio que nos da el municipio, o que obligadamente nos tienen que dar las autoridades de cualquier nivel de gobierno? ¿Esto siquiera fue consultado acaso a través de un plebiscito que hubiera permitido que el voto ciudadano que los llevó al poder pudiera darles un sí a la propuesta? ¿O es una medida que nace arbitrariamente de la dudosa situación económica que actualmente se vive ahí? Porque el papel de víctima tal vez políticamente haya sido útil para el objetivo político que persiguen quienes en un momento dado figuran en la oposición o en posiciones opuestas dentro del espectro político. Pero la realidad de la situación es el bolsillo que cada ciudadano tiene y la capacidad que tiene de pagar. Si mal no recuerdo, nosotros pagamos un 6% de alumbrado público en nuestros recibos de energía eléctrica. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué acaso no estamos pagando suficientes contribuciones para que el mantenimiento eléctrico, y no solamente el eléctrico, sino el de las calles también se dé? Por ejemplo, circulando por la 25 Oriente Poniente, al llegar casi a la 2 Sur, caí en un espectacular bache que de milagro no hizo pedazos el amortiguador de mi automóvil. Y más adelante, casi enfrente del Parque España, nuevamente caí en una turbulencia de baches que me hizo reflexionar en el pensamiento de lo que acababa yo de escuchar en el radio. ¿Acaso para tapar el bache de mi calle voy a tener que llamar al programa en frecuencia con tu alcalde para que me conteste el alcalde en persona que le pague yo la mitad de lo que vale reparar o tapar ese bache y que si no me lo tapan en 15 días, entonces me vaya yo a verlo personalmente para que lo hagan? Muy ingenioso me parece el sistema, pero muy inadecuado. Queremos respuestas y queremos trabajo, queremos realidades, queremos soluciones y menos quejas. Si lo que se pretende es cambiar el sistema de contribuciones municipales por un sistema en el cual tengamos que aportar por cada servicio, entonces la fórmula tal vez sea un plebiscito con reglas transparentes y claras. Porque la incompetencia hoy se ve en las calles y se ve en las soluciones que la ciudadanía demanda cada día y que no llegan. Es vergonzoso ver cómo están nuestras calles. Es lastimoso ver el alumbrado público apagado, pero más lastimoso es tener que ir a ver al alcalde para pedirle que restablezcan un foco. O sus colaboradores no funcionan o algo no está marchando bien dentro del esquema propuesto por la autoridad municipal.